Es así como Andalucía siente la tradición. Gente que visita nuestra tierra por primera vez y conociendo de antemano el trasfondo religioso que llevan intrínseco estas costumbres populares palidecen al descubrir que todo esto nos lleva a olvidar la muerte de Jesús. Pero habría que nacer y vivir aquí para comprender con exactitud la gran pasión hasta su extremo máximo con que los andaluces amamos y admiramos a Jesús. Nuestra forma de amar a Cristo solo la podemos entender nosotros mismos al igual que la pasión con que manifestamos este amor. Algo casi inexplicable pero que forma parte de nuestra cultura e idiosincrasia. ¿Cómo podríamos argumentar que más de 20 hombres caminan durante horas cargando al cuello una estructura que pesa toneladas? La figura del costalero en una hermandad es la mayor prueba de amor a Cristo y a María en nuestra Semana Santa. Hombres que se tornan niños frágiles de corazón que van dejando sus huellas de lágrimas por las calles de este pueblo. Es la máxima muestra de penitencia en solidaridad por el mismo dolor que Jesús y María vivieron calvado arriba siglos atrás. Si desean ver la mayor prueba del amor humano, vengan el Viernes Santo, aburrido de la habitación, y caminen durante un instante junto al paso del Cristo del amor y la Virgen de la Soledad. Héroes herrabundos del costal sobre la muerte presente del Viernes Santo, racheando el suelo que el llanto moja de María, que se duele a su paso por sus entrañas de amor desgarradas. Portaderos de María la Soledad, los que saben de este momento, sin ancamiento, sin andar destemplado, que es Madre Dolorosa la que lo está suplicando con piedad a quien le está abriendo paso y meterse en ti. Solo vuestras son las trabajaderas, vuestra mejor amiga y aliada, sollozo, reto y sudor, y un cordón sobre el pecho con su cara grabada. No ha habido hombres que lloren más por amor, ni quien a la fuerza desafíe de ser vainando su puñal, ni habrá costaleros mejor ceñinos que los de la Virgen de la Soledad. Dicen que al pasado no hay que acudir si no es solo para coger impulso. Pero hoy en estos momentos, y en mi pueblo, junto a vosotros, con los que he crecido y jugado por nuestras calles, a todos vosotros que aún estando en la distancia me mostráis cariño día a día, tengo que acordarme de aquellos momentos felices pertenecientes a mi niñez y que gracias a esos cimientos, hoy día me invade la felicidad, estando seguro de que este estado me acompañará toda la vida. Nunca olvidaré, por mucho que cambie o evolucione, cuáles son mis raíces. No puedo olvidar con el egreso con que me postraba a las plantas de la Virgen de la Soledad y al contemplar su rostro quedaba casi petrificado. La ilusión con que soportaba una insignia y me destinaba a realizar mi estación de penitencia cada Viernes Santo. O el júbilo, cuando con el resto de miembros de mi misma hermandad nos sentíamos anfitriones de la celebración gloriosa del Corpus Christi.